Un día, por favor, un solo día al año, podemos dejar de pensar en la independencia y pensar en las víctimas del terrorismo. Y les querría pedir que durante el día de hoy, y en los próximos días si puede ser, no metan la política en medio de las víctimas. A mí me da una inmensa pena que en esta obsesión separatista no se puedan estar ni un día de recordar este tema y de mostrar una imagen al mundo de unidad. Este tipo de cosas, estas tonterías, este tipo de simbología, pues la imagen que lamentablemente da es que ni siquiera contra el terrorismo podemos estar tan unidos como se merece. Este clima de confrontación que es responsabilidad de los partidos independentistas que, insisto, aprovechan cualquier ocasión para hablar de independencia. Ni siquiera han sido capaces de en un día, que era un día para las víctimas del terrorismo, aparcar a un lado el procés. Tienen 364 días del año para dar la matraca con el procés. Y no han sido capaces de en un solo día dejar de hablar de este tema. Gemma, fíjate, nosotros ni hemos percibido esos gritos. O sea, han debido ser unos gritos que tú, claro, desde un estrado... No, no, desde aquí nada. Pues mira, Ana, yo desde el escenario, cada vez que yo acababa una frase, había una persona que gritaba, ¡Dilo en castellano! No, tú mira, te han en el carní de identidad lo que pone. España, España, es lo que tienes que respetar. La exigencia al gobierno, que hacíamos muchas formaciones políticas, de que no hubiera ultrajes a la corona, de que no hubiera actos de humillación a la memoria de las víctimas, utilizando de forma partidista este homenaje, pero tampoco las instituciones del Estado. Creo que hoy hemos podido ver que no ha sido así, por lo menos en esta plaza. ¿Es satisfecha como ha sido este acto de recuerdo a las víctimas? Este año, evidentemente, ha sido bastante mejor. Si lo comparamos con el del año pasado, sí, evidentemente, el año pasado fue una vergüenza absoluta. Se repartieron pancartas hechas todas iguales para atacar al rey, como jefe del Estado. Las entidades separatistas ya hicieron una organización para colocarse con un estelado. O sea, es que lo del año pasado fue una vergüenza absoluta. Señora Rimadas, ¿qué tal? Muy buenos días. Dice usted que hoy es el día para hablar de las víctimas y así debe ser, pero usted no para de hablar de política. ¡Boom! ¡Headshot! ¡Boom! ¡Headshot!